¡Castigo! 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 ¡Un pumita en toda la extensión de la palabra! ¡Le ha dado cada zarandeada al chaparro! ¡Que aunque no lo crea, está crecido! ¡Mascarita sagrada! ¡Pero aquí está para imponer el orden! ¡Este luchadorazo! ¡Guante negro! ¡Lo que significa poder rudo! ¡Y este es el arribo al cuadrilátero elegante de Cuernavaca! ¡Del puma menor, pumita, hierrito Estrada! ¡Ey, ey, ey, ey! Y cuando se escuchan los acordes de esta melodía significa que veremos entrar por el pasillo de los triunfadores a un nombre que ha llevado en alto la jerarquía de los grandes luchadores profesionales aunque esté chaparro ¡Dicen por ahí que la grandeza de un hombre no se mide de la cabeza al suelo sino de la cabeza al cielo! ¡Aparece el campeón mini estrella! ¡Mascarita sagrada! Bueno, y antes de una lucha tan especial le vamos a pedir a todo el público de Cuernavaca nos ayude poniéndose de pie este es un momento muy solemne por favor, público de Cuernavaca si son tan amables de ponerse de pie muchas gracias y es que en este momento ya puestos todos de pie es momento de recibir así con respeto ¡Al tirante! ¡El bien amado! ¡Bien señoras y señores! ¡Lucharon a ganar el campeonato los que sí son campeones a dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Por el campeonato nacional de los mini superestrellas! Sancionado por la Honorable Comisión de Vox y lucha del Estado de Morelos a cargo del licenciado Humberto Peralta su mayor jerarca ¡Es como retador! ¡Aparece también como favorito! ¡Pumita! ¡Guerrito! ¡Estrada! ¡Como secón! ¡Aparece la gran figura! ¡Espectrito! ¡Aparece la gran figura! ¡Y en la esquina técnica! Un hombre que ha demostrado que con sus vuelos con su juego de cuerdas con su equilibrio ¡No golpes prohibidos! ¡Los señores son comisionados y son los que se van a encargar de fungir! ¡Vamos a esperar! ¡Por favor! Bueno, en un momento más se repiten las instrucciones porque se va a presentar En la esquina técnica decíamos ¡El que va a seguir siendo campeón! ¡Él es el gran luchador! ¡Científico 100%! ¡Apláudale Cuernavaca! ¡El actual campeón! ¡Mascarita Sagrada! ¡Y con la misma ropita porque no tiene para más! ¡Y como sé cuando aparece Supercalor! ¡Conózcanlo! ¡Blo Guario! ¡Ahora sí, señor referee! ¿Nos puede repetir las instrucciones ya estando los contendientes junto a usted? La lucha debe de ser técnica La lucha está prohibido que haya golpes bajos piquetes a los ojos puesto que es una lucha por el campeonato nacional ¿Sí? Espero que por esta vez se comporten a la altura de las circunstancias y den una lucha digna del público de Cuernavaca ¡Por favor! ¡Que se lo diga que ahorita es trago! ¡Viene! 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 ¡Viene aquí! No puede más que haber golpes bajos Los prohíbe ¿Y de qué tamaño están? Dice Espero que se comporten a la altura Pues se van a comportar muy por abajo ¡Ah! No es cierto Son sensacionales estos luchadores Suerte a ambos Así que lucha técnica por el campeonato nacional de los mini superestrellas ¡Vamos! Sí, totalmente de acuerdo que nadie puede ser rudo en este momento ¡Vamos Jerry! ¡Vamos! La lucha centro del ring ¡Vamos! Oiga usted al tirantes La lucha centro del ring Es una modalidad que el productor Gregorio Núñez tiene para usted Uno, dos y rápidamente Gregorio Núñez Pues desde hace tiempo no la veíamos detener un micrófono con el referee para que usted sepa qué le dicen Les dice los incita los motiva vamos a que sigan luchando Así que si usted lo oye mucho al tirantes deleítese con esa melodiosa voz ¡El bienamado está de referee! ¡Ay Arturo! De veras tú no vas a cambiar nunca Yo tenía la esperanza que en 94 ibas a cambiar Aquí esto lo debe consignar el tirantes Ahí No Warrior debe bajarse Eso Estoy de acuerdo con el tirantes Eso Está bien De acuerdo Estoy ahí de acuerdo Bueno Pero nos vamos a la lucha Aquí Este es un terrible azotón para Mascarita Sagrada de parte de Lerrito Que está luchando por el campeonato nacional de los mini estrellas Pero vaya que lo ha defendido con punto honor Este que es Mascarita Sagrada Que ahora ha sido sorprendido por Lerrito Estrada Ciertamente le ha dado muchísima lata a este Lerrito Vamos a ver qué es lo que hace Aquí lo tiene bien aprisionado Haciéndole un candado al brazo derecho a este Mascarita Pero no hay nada No hay nada Ahí rodillazo al rostro Para ponerlo de esta manera A este que es Mascarita Sagrada Pero aquí Está Mascarita Sagrada ESTA SON Las condiciones Que está imponiendo Lerrito Estrada Debe de estar Quieto Ahí en su esquina Este Lerrito Mientras tanto Ya hubo un foul De parte De Lerrito Estrada Que no vio Obviamente Este que es El tirantes Vamos a verlo Mientras estaba Ha distraído El tirantes Hacía de las suyas Este Lerrito Estrada Bueno pues Está aprovechando La distracción Del tirantes Provocada por The Love Warrior Y golpea Salvajemente Es la oportunidad De Lerrito Estrada Para convertirse En el campeón Nacional De Mil Estrelles Exacto Aquí viene Ya Pues obviamente La respuesta De Lerrito Estrada Bien Lerrito Estrada Que está aprovechando Su oportunidad Cabezazo Lo que le da Ahí Desde luego Que las condiciones Que impuso El tirantes En un principio Y vaya No las del tirantes Sino las del propio Reglamento Es una lucha A base de técnica Como es este Enganche Perfecto De parte De este Mascarita Sagrada Como la estás viendo Arturito Yo a favor De Lerrito Hasta el momento Lo que hace Que hace favor De hacer fallar Válgase la redundancia Aquí tenemos Por lo pronto La cantidad De castigo Y patadas Que está imprimiendo El joven Yerrito Estrada Yerrito 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 Es el grito De esta gente Esa Que sensacional En Cuernavaca Quien diga Lo contrario Es que No se han limpiado Los oídos Miren Yerrito Yerrito Clarito Clarito Se oye En tu primaria Te decía En el oídos De artillero Arturo Era Mascarita Mascarita Si está más caro Yo no lo quiero Yo al mismo precio Aquí por lo pronto Falla Yerrito Estrada Este está haciendo fallar Al chaparro de oro Al Condenado De Mascarita Sagrada Que es Chilango De un nacimiento Aquí lo engancha Vamos a ver Vamos a ver Que hace Mascarita Sagrada Ah Con el tope A la altura Del abdomen Deja viendo Las calmadas Aquí el conteo Del referee Que hace ahí Love Warrior Que se vaya Sáquese 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 Vamos a ver La repetición Es una excelente Imagen para ustedes De la unidad Número 8 Del ingeniero Tomar Pecho Con pecho 15 16 Está subiendo Mascarita 18 Y ya regresó Ya regresó Yerrito Para que se vayan Educando Quienes pensaban Que ya estaba vencido El mini rudo Que es de los más altos A pesar de las categorías Minis Jerry Jerry Y la gente le responde Con muchísimos silbidos Aquí por lo pronto Está dándole Una terrible Helpa Jerry Estrada En Monclova Debe de estar orgulloso Saludos a Monclova Bueno Bueno pues Si fuera una golpiza Al tamaño De Mascarita Es como si No doliera ¿Verdad? A tu A tu tamaño Jesús Hombre Gracias Aquí está Mascarita Sagrada Que no ha sacado La mejor parte A lo largo De esta caída Pero rápidamente Está entrando La acción Bien por el azotón Vaya azotón Que le da A este crecido Hierrito Estrada Venga Mascarita Demuestre Porque es el campeón Aquí viene otra vez Mascarita Con sus clásicas Tijeras cortas Para azotar A su oponente Hierrito Estrada Pero lo enganchan Ahora y también Lo azotan Porque obviamente También tiene clase Hierrito Estrada Viene el taque De este Hierrito Viene el taque ¡Ah! Ahí se metió El espectrito Ahí se metió El espectrito Aquí está Por lo pronto Hierrito Toblas Toblas Mascarita Uno Bueno Bueno señor Se acabó Se riñó Los rudos Los rudos Los rudos Se lleva la primera caída Y échenle la culpa Super Caló Olof Warrior Por estar extrayendo ¡Venga mi rudo! ¡Venga! ¡Muy bien! Ese es el tío de Rimera Esto es izado Aquí están los cartelones La gente inconforme Pero ¿sabes qué? Seguros Que ganan los rudos Ahí dicen Eso me late Seguro que ganan los rudos No eches las campanas Al vuelo Arturo Mira Porque esto fue Obra del espectrito Vamos a ver la repetición No Claro que sí Mira ¿Vas a ver por qué no? No, no, no ¿Quién le manda? ¿Quién le manda A Love Warrior A subirse? Vea espectrito ¡Vename! De acuerdo Jesús No es pleito Si Love Warrior No distrae al referee Nunca Nunca el tirante Se hubiera distraído Y ahí es la viveza De espectrito Discúlpame Pero perdón No, no, no No estoy de acuerdo Arturo Es más Mascarita ¿Sabes por qué? Quiere enfermarse Para que lo den De alta Claro que sí Por Televisa La tres veces estelar Triple A Perdió la caída Ya saben lo que es un triki Es una hamburguesa Son unas papas Es un refresco Un triki Es una hamburguesa Y unas papas Y un refresco Por solo 4.80 Solo en Burger Boy Hay triki Cometelo en el nuevo Ambiente de alegría De Burger Boy Balneario y Parque Acuático Ixtapan En Ixtapan de la Sal Te espera para gozar De un mundo de diversiones Aguas termales Alberca de olas Tren escénico Tobogán Río Loco Remolino La Trensa Carrusel Lanchas Y mucho más Parque Acuático Ixtapan de la Sal ¿Es de sabios? ¿Cambiará pilón? Niña sale al mundo Para mostrar La cadencia De sus playas La armonía De su naturaleza El ritmo De su folclor Niña del mar Un paraíso musical Que por primera vez Se deja ver Tal como es En 56 países Del mundo En vivo Próximamente Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Bueno pues nos vamos a lo que es El accionar De la segunda caída Usted ya lo vio El video no miente Y vimos como cuando Espectrito Estaba interviniendo Para que ganara Guerrito Estrada Efectivamente Love Warrior Distrajo al tirantes Pero el tirantes Debe de estar pendiente De lo que sucede Vea usted la manera En como atrapan Ahí a Mascarita Sagrada Este que es un verdadero Villano Espectrito De esta manera Aprovechaba Este que es No debe de distraerse Yo pregunto Si no lo distrae El second de la esquina técnica No hubiera pasado nada Que le eche la culpa A Love Warrior No al referee Yo con ese second Mejor Salgo solo Aquí está Mascarita Recibiendo la calidez De la gente de Morelos De que es un luchadorazo Ni a nadie lo duda Epa, epa Es el grito De Hierrito Cuando ve venir A Mascarita Y aquí lo tiene Aquí hay cuerdas De por medio Otra vez señor Bueno pues aquí Esto no se vale Es descalificación Es de tu familia Pero es del manto técnico Deja tú la familia a un lado Es de tu familia Mascarita Eso no tiene que ver Arturo Yo creo que sí Porque están igual de chaparritos No es cierto Bueno por lo pronto La distracción del tirante La distracción del tirante Se está provocando Todo esto compadre Mira nada más Lo distrae Love Warrior El second De Mascarita Sagrada Lo que está aprovechando Precisamente Precisamente El jefe de jefes El jefe de la gavilla ruda En este momento Se llama Hierrito Estrada Mire Este es el culpable Es el culpable Y por lo pronto Pues tenemos todo Aquí en la escena Los azotones Contra el esquinero Está en definitiva Cable Mascarita Si pudiera hablar Si pudiera hablar Pues júrele usted Que se estaría defendiendo Y mira como Verdadero cowboy En su vestimenta Está Hierrito Estrada Haciendo de las suyas Gracias Gracias A todos ustedes Por cierto Usted ha visto el programa El calabozo Pues el señor Burro Van ranking Es rudo Y su chalán Su asistente Chofer Preparador de cafés Y traidor de tortas Y traidor Es el que la trae Es El otro Esteban Esteban Existe Esteban Arce Bueno Bueno pues un saludo A nuestros compañeros Pero una barba Más en este equipo Y sería Ridículo Aquí están amagando Al actual campeón nacional De mini estrellas Mascarita sagrada Esta es una auténtica Cruzeta Vamos a ver si le hace Las palancas al brazo Ahí no tiene por qué Meterse con La máscara Es una lucha 100% técnica Ahí vamos Este es el gesto Del esfuerzo Del esfuerzo De Hierrito Estrada Porque es mucho campeón Para él Vamos a ver Ahí lo tiene con palancas A los brazos Vamos a ver Mascarita sagrada Es el momento De sacar la casa De sacar el honor De los mini estrellas Está sufriendo sin duda Pero esto Solamente sirve Para dar Una muestra De lo que es El verdadero honor De los grandes mini estrellas Vaya Sotón Que le está dando Hierrito Estrada Viene incontenible Viene con todas las ganas Eso no lo dudamos De llevarse El actual campeonato nacional De mini estrellas Pero aquí está Mascarita sagrada Que va a decir La última palabra Lo siguen amagando Desde la primera caída Le han llevado la ventaja Pero todavía falta El resultado de la segunda Dudo mucho Arturo Dudo mucho Que se la pueda llevar En dos al hilo Aquí está Hierrito Estrada Hasta mordiéndole el brazo A este Mascarita sagrada Este es el bien amado Tirantes De allá del pueblo mismo De Veracruz A donde enviamos un saludo Porque allá Si hay gente Muy bonita Aquí siguen castigando A Mascarita sagrada Este es Love Warrior Que no sabe Que hacer Si se mete Distrae al tirantes Así que obviamente Pues vemos Como está preocupado Por el resultado Hasta el momento La ventaja La ventaja la tiene Hierrito Estrada Eso lo hemos observado Perfectamente bien Hierrito Estrada Que pues no se aprendió Bien las lecciones De lucha libre Y no sabe Cómo rendir A Mascarita sagrada Está Como siempre Después del foul De la primera Tratando de Extrangular A Mascarita sagrada Usted lo puede escuchar Ahí el tirantes Dice que no hay nada Porque Mascarita sagrada Tiene mucha resistencia Tiene una condición Física Sensacional Y ahí Desde lejos Observa el espectáculo Vaya la ventaja Que tiene hasta el momento Hierrito Estrada Bueno aquí hay El floor manager De la unidad Raúl Azcólica Dicen que su hijo Jonathan Es más rudo Que el papá Así que tenemos Estamos Aquí en el castigo Yo no oigo nada Yo no oigo nada Y bueno Porque si o yo Fue Hierrito Así que Y si hay un niño Hay un niño Rudo Aunque usted no lo crea Ese hijo de Jesús Úñiga Rodrigo Daniel Ese si sabe No como su padre Bueno pues Ahí que vayan ambos Luchadores a la contienda Está regresando Mascarita sagrada Se sube la segunda cuerda Se impulsa de esta manera Él Se da tiempo De saludar El guapo De Hierrito A la afición De Cuernavaca Está pasándolo En todo lo alto De esta pasada Pues dolorosa Está sacando provecho Muy bien Mascarita sagrada Por lo pronto Lo llevan al juego De cuerdas Aquí está haciendo Sus evoluciones Mascarita sagrada Hasta una pulsera Le voló A Hierrito Que está aprovechando La oportunidad Tiene la diferencia En la estatura Pues quizá no En la experiencia Porque en las giras Pues si tengo que reconocer Que Mascarita Lleva más Y aquí lo tiene Toca de espaldas Uno Dos Solamente Jesús Un segundo Solamente observando Está haciendo Haciendo estricto De su señora Del otro lado Este que es Hierrito Estrada Ahora con este medio Cangrejo Lo trata de Le hace también Una especie De Cuatro ahí al brazo Candado al brazo Lo tiene bien Aprofeccionado Y dice Mascarita No hay nada Todavía Todavía no se rinde Y saca fuerzas De flaqueza Mientras Hierrito Está haciendo su labor Constructiva Y destructiva Constructiva Para forjar Un triunfo Y destructiva Para tratar De que este Bienamado Tirantes Que veíamos En la escena Se impacte Y diga Se acabó Y como le pone La pierna al cuello Y una palanca Al brazo Aquí está Miren nada más Zapatos A la borsalino Será mafioso El Tirantes Yo creo que Quien sabe Mejor seguimos En esta crónica Se lo dejamos A la conclusión Mientras tanto Falla Hierrito Estrada Aquí están Uno A otro Frente A frente Esta Mascarita Distrayéndose Mucho Y eso es lo que decíamos Mira que voltea A recibir el apoyo Del público Aquí el público Aunque tú le vayas A los técnicos Tú lo sabes Jesús El público puede apoyar Gritar Pero no intervenir Y eso Y eso Puede contar En un balance La distracción Del Mascarita Si exacto Le ha faltado Concentración Pero parece que Aquí la está Recobrando Proyectan a Hierrito Estrada Contra los sensores Responde con patada Pero bien Por la respuesta De este Que es Mascarita Sagrada Decíamos Actual campeón Nacional de Mini Estrellas Lo tiene ahí Bien preso De la cabellera espesa De este Rocanrolero Hierrito Estrada El mil barbas Le dicen A Jan Monclova Pero aquí Golpazo Patada Terrible Ahí Al plexo solar Se duele De foul Mascarita Sagrada Dice el tirantes Que fue Al riñón Vamos a verlo Otra vez Para que no quede Duda Aquí Efectivamente Solamente fue Ahí a las costillas Y de nuevo Da otra vez Patadas Este que es Hierrito Estrada Es una lucha técnica Pero parece que Él ignora Tal cosa Siguen amagando A este Mascarita Sagrada Y el second De Mascarita Sigue distrayendo Al referee Que metiche Ese Déjenlo señor Love Warrior Usted Ayude a Mascarita Sagrada No diciendo nada Con eso No distraya al tirantes Y con eso La lucha Continúa plena Y Sin ninguna Complicación Aquí por lo pronto Lo proyecta Contra el esquinero Vamos a ver Patadas Voladoras Del rockero Pepe Casas Es el rockero Pero este rockero Hay mini rockero Es hierrito Rockero Patadas Patadas En zona permitida Gualfau Exactamente Tiene razón El tirantes Y volvemos A lo mismo ¿Por qué se mete El love warrior? No sé si estés de acuerdo Pero creo Creo que está perdiendo La dimensión El second De Mascarita Bueno no puedo decirte Lo contrario Ciertamente distrae Al tirantes Es importante Que el tirantes Mantenga la vista Fija En las acciones De este Mascarita Sagrada Desde la segunda cuerda Quería proyectarse Pero le falló Le ha faltado Concentración Quizá por love warrior Pero no queremos decir eso Obviamente Algunas ocasiones Sale El luchador Con todas las ganas Pero no con toda la concentración Pero Mascarita Sagrada Tiene Tiene para este Ay pero ¿Por qué te distraes Mascarita Sagrada? Va a buscar venganza Con Espectrito Ciertamente se las debía Ciertamente se las debía Pero cuando hay actividad Contra Second Pues no se vale Como lo vamos a ver Mira que va a buscar A Second Y muy inteligente Espectrito se quitó Que lucha estamos viendo Jesús Vaya manera De estar fallando Mascarita Sagrada 15 Y aquí se arma Con Espectrito Le podrían descalificar 18 19 9 Lo rudo Lo rudo Lo rudo Muy bien Lo perdió la pasión A este chaparro Lo pierde la pasión Y ahí Al perder la concentración Te acuerdas de Conan Idéntico Mi querido Jesús No, no, no No creo que Guerrito Estrada Este muy contento Por ganar de esta manera Después de Varias semanas De persecución Alcanzó la oportunidad Pero esta no es manera De ganar un campeonato Nacional de mini estrellas Obviamente también Debemos decir Que la pasión Traicionó El temperamento Traicionó a Mascarita Sagrada Que quiso buscar Venganza previa Ante el Espectrito Aquí está Love Warrior Consolando a Mascarita Sagrada Pero Definitivamente No estoy de acuerdo Con el resultado Aunque obviamente El reglamento Está bien aplicado Debería El público Ahí está el público Reprobando la acción Debería de tener Más concentración Mascarita Sagrada Pero quiero decirte algo Arturo Este Guerrito Estrada No debe de dormir Tranquilo Al ganar De esta manera Ayudado por Espectrito Señoras y señores Nuevo campeón nacional De los mini Superestrellas Guerrito Estrada Si fue Si fue O no La pasión Segó La pasión Segó A Mascarita Sagrada Vean Que tenía que hacer Contra el Second Y aquí el Second Se quitó Y aquí Se equivocó Mascarita Sagrada Empezaba el conteo Pero todavía La pasión Lo seguía dominando Y el conteo Continuaba Y eso Eso fue definitivo Así que de esta forma Legal O ilegal Pero la regla es clara Le contaron 20 Como a Conan Yo no sé por qué Los técnicos No aprenden la lección Dicen que el hombre Es el único animal Que se tropieza Dos veces Con la misma piedra Y los técnicos Son el único Ente en el planeta Que se equivoca Diariamente Así que los rudos Son campeones Porque yo lo digo Televisa Y Cuernavaca Felices de llevar A ustedes La emoción De Triple A